Hola, buenas gente, otra vez estáis en el canal de Memeotoda, no sintonicéis el canal, está bien, es así, es un contrapicado de Loki Y hoy vamos a hacer 3 builds de Loki, lo habéis preguntado ahí por los comentarios y yo me debo, me debo a lo que preguntáis Así que voy a hacer 3 builds diferentes, ya hemos hecho builds de este estilo en el canal de Loki Y este es Loki Prime, valen para Loki y Loki Prime, la única diferencia es un poquito más de energía que tiene Loki Prime, pero por lo demás es igual Y las polarizaciones, pero bueno, se los podéis poner vosotros con formas Y lo que vamos a hacer va a ser 3 builds Bueno, pues ya habíamos hecho esto en el canal una vez, vamos a actualizarlos también con mods nuevos Que los que teníamos estaban ya anticuados, operación renove de Loki Bueno, pues aquí lo veis, Loki Prime, vale igual para Loki y Loki Prime Vamos a hacer 3 builds A ver si Ordiz acaba Está ahí gracioso Bueno, primera build Pensando en un tema más de raid, un tema más de grupo Vamos a empezar usando desarme radial Esa va a ser la idea Entonces, si pensamos en desarme radial y no usamos un build full de invisibilidad No está mal que pongamos vitalidad y redirección ¿Vale? Porque ya veis que Loki es un Warframe delicado Aquí veis el escudo que tiene Y la salud, poquito Armadura poquita ¿Vale? Lo que tiene es muchísima energía, muchísimo poder ¿Qué nos interesa con esto? Bueno, pues Sobre todo, aquí lo veis, el alcance 235% de alcance De desarme radial, que es lo que nos interesa Entonces le vamos a poner ampliado Vamos a perder a cambio fuerza de poder Pero en Loki da igual Porque no hay nada Interesante que se vea penalizado Y le vamos a poner Vamos a poner también estirar Vamos a ir al máximo De alcance Luego vamos a meter el clásico Aerodinamizar Eficacia Vamos, eficacia de poder al máximo A 70% El máximo es 75 Nos quedamos en 70 Para no perder Más duración de poder por experiencia fugaz ¿Vale? Vamos a meter continuidad prime Bueno, para dejar un poco este tema Un poco Ajustado Y que tengamos Aún así podamos usar el stealth Duración de poder 115% Es decir La invisibilidad de Loki Os va a durar Unos 15 segundos Más o menos No está mal Y acá me tenéis Redirección Perdón Tenéis el Desarme radial Al máximo de alcance ¿Qué hace desarme radial? Por un poco recordar ¿Vale? Las habilidades de Loki Vamos a mirarlas Que a lo mejor he empezado aquí Por no poner principio Señuelo Dejas ahí a un A un coleguita Una especie de copia tuya Y los bichos van a pegarle a él Cuando lo maten Pues ya Siguen a lo suyo Pero van a por el primero Hace como Digamos agro Atrae a los bichos La invisibilidad Pues Nuestra forma de hacernos Stealth Invisibles Intercambio Intercambio Eliges a un malo A un bueno A un aliado A un enemigo Y intercambias posición con él ¿Vale? También vale con el señuelo Eso hay muchas Hay utilidades que se les puede sacar a Loki con eso Puedes echar el señuelo a un sitio Y luego intercambiarte con él Una especie como de teleport En dos fases No está mal Y luego desarme radial Es una habilidad Que tiene un alcance En metros Según me pone de 20 metros Nosotros vamos a A multiplicar Vamos a llegar casi a 50 metros ¿Vale? El que es el máximo Es un daño de 500 Bueno El daño no es muy significativo Pero el desarme sí ¿Qué hace el desarme? Sea el bicho que sea Deja de poder pegar A distancia Y si es un robot Se pone una especie de palo en la cabeza Y te queda con el palo Si es un humanoide Pues saca una especie como de De porra Y va por ti Eso es muy útil ¿Vale? Salvo con infestados Infestados no Porque la mayoría son Van a melee Van a cuerpo a cuerpo Entonces No va a ser útil Pero en el resto de los casos Por ejemplo en la raíz Por ejemplo en todo lo que sea greener Todo lo que sea corpus Todo el vacío Va a ser muy útil Si llega a 50 metros Puedes coger una sala completa Y dejar a todo lo que es la sala completa Sin armas El coste vale 100 normalmente Con este bill Lo va a costar unos 30 de energía ¿Vale? Teniendo en cuenta que tenemos energía Para parar un tren ¿Vale? Poder 568 ¿Vale? Con sifón de energía recargando Y con lo que vais cogiendo del suelo Podéis manteneros en invisibilidad Y lanzando el desarme radial Tranquilamente Y mantener una zona completa Con tíos que no pegan a rango Eso lo juntas Con un Nova Con un Loki Un tío que lo ralentice O un tío que los confunda Pues hacen los bichos muy inofensivos ¿Vale? Ya de por sí Esto está bien Ya hemos hecho algún build Cooperativo Con un Nova Por ejemplo Y en corpus O greener Usar esto para desarmar Que todo venga por ti Y usar luego El vórtice Por ejemplo De Bauban Lo haríais con infestados Pero con cualquier tipo de De malos Primer caso Ampliado a lo bestia Para dinamizar Flujo Tal Segundo build Full invisibilidad ¿Veis? Alcance de poder No da igual Ya no vamos a usar Desarmar radial O si lo usamos Va a ser Va a llegar muy poquito Básicamente va a llegar a la mitad 10 metros Eso es muy poco Eso no vale para mucho Sin embargo A cambio Veréis que la duración del poder Boom Petardazo Este es el build Más efectivo Si quiero ir de invisibilidad Que he puesto Intolerante ¿Vale? Con el intolerante Lo que hago es un 80% Con continuidad Un 55% Duración de poder Constitución Un 28% Llegamos a un 223% ¿Vale? Del Original Es decir Estaremos casi en 30 segundos De invisibilidad ¿Qué vamos a hacer? Pues como lo queremos Si eres invisible Queremos pasar de todo No vamos a pegarnos con los bichos Bueno Si vamos a pegar No va a ser a melee Bueno A melee como queramos Pero vamos a ser un poco evasivos Pues He quitado redirección Porque realmente Vais ir todo a todo invisible Vais a perder Bueno Vais a perder escudo Quedáis 125 La vida se queda igual Porque la vida Aunque vais invisibles Hay auras Y tipos de daño Que pueden afectar directamente a la vida Vale Entonces es interesante Llevar Llevar eso ¿Qué voy a poner? Descanso rápido Recarga de aguante Y velocidad al correr Con esto solo Haciendo un poco de helicóptering O sea Un poquito ahí De deslizar O sea Deslizar Eh Me agacho Deslizo Pego al Al daño de melee Doy vueltas Gasto Aguante Pero mientras que voy deslizando O salto por ejemplo Y voy volando Recupero Con este build Recuperas muy rápido Y corres muy rápido ¿Vale? Está hecho para Ir a todo trapo ¿Vale? Me da igual todo Por ejemplo Es un boss Quiero pasar de todo Quiero hacer lo más rápido posible Tiro millas para adelante Voy a estar el boss De farmeo Vamos El boss tiene que ser fácil Voy allí Pego cuatro hostias Y ala De vuelta Corriendo a todo trapo otra vez Este build Está muy bien para eso Ahora olvidad El desarme radial Tenéis que tenerlo Al tío pegado Para hacerlo Pero el resto Sigue funcionando Exactamente igual Si fue una energía Bueno La Aquí lo podéis cambiar Por ejemplo Me sobran nueve Podéis cambiarlo Por cualquier otro Aura Aunque no sea De esa polarización Da igual La que os venga bien En cada momento En mi caso por ejemplo Aquí mismo ya me sobran Puntos No he polarizado Es el prime Pero bueno Si sobran puntos Podéis cambiar esto Tranquilamente Y poner otro Configuración C Esta es la buena La que me gusta Es un poco de todo ¿Vale? Esta es Salvo que os haga falta Desarme radial Al tope del tope ¿Vale? Que sería Los 123 Eso que teníamos antes Aquí lo podéis ver La configuración A Es el máximo 235 Vamos a ir A la C Que aquí Vamos a hacer un poquito Para todo ¿Qué tenemos? Un build Que tiene duración de poder máximo Con continuidad Constitución E intolerante Y experiencia fugaz Le baja un poquito La duración de poder Pero me compensa Porque también lo puedo lanzar Más veces Porque me cuestan menos Los poderes Y también tiene Estirar y ampliado ¿Vale? Voy a perder El 50% este Que lo voy a Anular básicamente Bueno Con este Y al final me quedaría Un poquito más de ampliado ¿Qué llegaría esto? Pues A unos 40 metros No, no Creo que no llega ¿Vale? Si la sala es más pequeña O simplemente decís Bueno Me muevo más Y gasto más Pues podría tener Una invisibilidad Bastante buena Es más Incluso Constitución Yo por ejemplo Vería que se podría cambiar Por ejemplo Con Por Redirección Por ejemplo O por Para ser un poquito más duro Si queremos O ser un poquito más rápido Y dos Con el Con Bueno Pues con el mod este Que os he puesto antes El tema de Recargar el aguante Descanso rápido Sería un poco mezclando Esta mezcla no es mala Intolerante Más estos dos El único problema Que os dejaría Ya os digo Os dejaría realmente La duración de poder Muy alta Pero el alcance No al tope Pero sería suficiente Incluso Si os moveis un poquito Podéis ir Para un lado Lanzar Ir para otro Y lanzar Y cubrir toda la sala A lo mejor Con dos lanzamientos Lo tendríais entero Y a cambio Tendríais un Bueno pues Un stealth Al máximo Y un Desarme radial También muy alto Sería una cosa Mezclada Salvo que por lo que sea Os haga falta Ir a la config A Porque os hace falta Cubrir de un solo golpe Lo más metros posibles Porque vais en grupo Y os dice Mira pues tus roles Desarmar Todo lo que puedas Tienes que ser muy rápido Entonces a lo mejor No puedes hacerlo dos veces O con 40 metros No es suficiente ¿Vale? También por ejemplo Podéis intentar Bajar un poco Intolerante Voy a tenerlo como tengo ya 8 Podéis bajar un poquito Y con esto Perderíais un poquito De duración Y ganaréis el otro También podríais Quitar un poco Constitución O sea Quitar a Que es Constitución E iros a por otra Más dureza Redirección O podríais ir Por más carrera ¿Vale? Como decíamos antes Esta habilidad O sea Este mod está muy bien Descanso rápido Por si queréis un poquito Correr Ir en stealth Que lo queréis todo Básicamente Entonces bueno Yo creo que son las 3 builds Que a mí se me ocurren Muy basada En desarme radial Muy basada en stealth A lo bestia Quiero el máximo stealth ¿Vale? Además quiero correr Y luego tendría la misma opción Corriendo un poquito menos ¿Vale? Y podría usar Estirar y ampliado Para compensar La pérdida de alcance Que me da intolerante Y tendría un poco De los dos mundos Sería como más completo Aquí he puesto carga cero Pues si yo pego a la melee Ves que la La polaridad No me viene bien Ahí pierdo bastante Cuando la polaridad La ponéis O sea Vuestro mod Tiene una V Y lo ponéis en un agujero Que tiene Por ejemplo este caso Que tiene negativo Lo que va a hacer Si tuviese En una V Es un poco diferente ¿Vale? En un hueco normal Te costaría El 25% más Aquí es mucho peor En un área Mucho peor Porque este aura Ahora mismo Me estaría dando Si fuese la V 18 puntos ¿Vale? Porque estaría 9 Por 2 El aura ¿Eh? Como es Aquí lo que hace es Te cuesta O sea Te dan Menos puntos De 9 No te los multiplica O sea Ahí estáis perdiendo Fíjate 18 11 puntos Del build Esto es Hacerlo Si os sobra Muchísimos puntos Si no Pues tenéis que meter Una forma Y cambiarlo ¿Vale? Por ejemplo Un ejemplo El aura Vamos a ir a por sifón ¿Vale? Que es del Del menos ¿Veis? Gano 7 puntazos Y si for solo Te aumenta 7 Que por eso son 14 El aura de V Por ejemplo Esos son 9 Y me daría 18 Con estos 14 Digo Mira pues Voy a quitarme Constitución Por ejemplo Como está aquí De 9 puntos Negativo Y me quedan 20 puntos Para meter O sea Es una burrada Me sobraría muchos puntos Y aquí por ejemplo Pues quiero meter El descanso rápido Aún me sobraría 11 puntos ¿Vale? Aquí lo veis Entonces tendría Que tendría esta build C Hemos hecho un cambio ¿Vale? Que cambiar Constitución Vamos a bajar un poco La duración de poder A lo mejor Suficiente con el steel Que tenemos Y queremos correr Un poquito más O sea Aguantar más tiempo Pudiendo hacer el helicóptero Y tal Con el shift apretado Bueno Con la carrera apretada Entonces este estaría muy bien Que no quiero Pues pongo más Que dure más La invisibilidad Y ya está Entonces serían las 3 Que yo veo Muy centrado una cosa A invisibilidad Bueno el primero Más centrado a desarme radial Muy útil para grupos Y aquí me permitiría También llevar Flujo prime Este ejemplo Está muy bien Para la raid Tendría mucho poder Para poder llevar Las bombas Tendría Una invisibilidad Decente No muchísima Pero una invisibilidad decente Y tendría El máximo alcance ¿Vale? El 275 de alcance Con lo que podría cubrir Todas las salas Sin problema Y luego ya Pues cada uno Que vaya ajustando Yo lo que he hecho Ha sido eso Esto, invisibilidad En la config B Toda invisibilidad O sea Toda duración de poder Y luego a correr Lo más invisible Te interesa llegar Lo antes posible Porque cuanto más rápido Lleves a los sitios Pues menos invisible Te hace falta Y luego pues Iría también pues Una cosa combinada Que sería No tengo alcance completo Para desarme radial Pero tengo una invisibilidad Muy buena Y podría jugar Y podría jugar con esta ¿Vale? Un poco de resumen Podría jugar con este Y poner ahí más Podría poner Constitución Y tener todavía Más invisibilidad Podría ir aquí Por flujo ¿Vale? Podría quitar esto Tranquilamente Y venirme Y buscar Flujo Prime Por ejemplo O flujo normal Aquí por ejemplo Plus Ya tenemos Una habilidad Que tenemos Un build Que nos permite Un poco de todo Tenemos invisibilidad Muy buena Mucha Mucho poder Tenemos Bueno un poco de todo Esta es mezclada Digamos Las dos puras ¿Vale? Y mezclada Si os sobra mucho de esto Por ejemplo Ahora mismo No podría cambiar la V ¿Ves? Aquí el Siphon Si lo quiero cambiar por la V Para pegar a Melee Que me dé un 60% De Más de Año Melee Pues no podría Porque Al perder Voy a perder 11 puntos Casi nada 11 puntos A ver 11 puntos Cargada a 0 Ah mira Si 12 puntos Es lo que pierdo En relación a A tener cargada a 0 normal Por ejemplo Puedo cambiar Aquí con este móvil Podría cambiar Cargada a 0 O Siphon de Energía Seguro que me haga falta Si voy más a Raiz A lo mejor me falta más Siphon Porque no voy a pegar mucho a Melee Si voy más solo Solamente pegue más a Melee Y no me va a gastar tanta energía Y nada más gente Estos son un poco Los 3 builds Actualizados Diríamos ahí El Loki Actualizado un poco A la U16 Pensando un poco Lo que se puede hacer con Loki Un poco también En la Raiz Y ahí tenéis 3 builds Por el precio de 1 Amigos Es una ganga Bueno gente Hasta el próximo vídeo Igual Comentarios Likes Lo que queráis Preguntas Cosas que tengáis Que no queda claro Y tal Pues lo ponéis ahí En la cajita de comentarios Y os iré contestando Venga gente Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!